Bienvenidos a los resultados de Superastro del sábado 15 de enero del 2022 Con Superastro tienes 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es 2 0 5 6 Signo Capricornio Astro Luna Y el número ganador es 8 1 2 3 Signo Virgo ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados 1971 . . . Gracias por ver el video.